¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Sofía Suezkun, ¿cómo se cachondea de Telecinco? Fijaros que Sofía Suezkun en su momento fue despedida de Telecinco. Ella lo último que hizo fue presentar Mi Teleplus hace tres años, en Mi Teleplus, la última hora de Superviviente. Algo que nos extrañó a todos porque estábamos acostumbrados a verla de colaboradora y como que para presentadora hay que tener bastante tabla. De hecho, ya lo comentamos en su momento, que bueno, leer un QE cuando no eres presentador y tal, se nota mucho, ¿no? Cuando improvisa, cuando lees, cuando está todo muy reglado y se nota cuando estás leyendo una pantalla porque no es igual que cuando hablan, ¿no? Igual que estoy haciendo yo. Tengo un guión pensado pero no estoy leyéndolo. Cuando se lee se nota más falso, ¿no? Entonces sí que es verdad que esto se le achacó mucho en su momento. Ella no fue despedida por este motivo, fue despedida por un tema de influencers, la agencia que no cuadraba con las agencias que tenía Telecinco, algo así. Realmente fue por una chorrada y se la vetó. De hecho, no era la época de los vetos. Todavía no había empezado la época de los vetos y era la única vetada. Digo la única vetada entre comillas porque ya sabéis que normalmente en Telecinco, y hoy no hay ley no escrita, pero bueno, si estás en Antena 3 no se hablan de personajes de Telecinco ni de la primera. Si estás en Telecinco no se habla de personajes de otras cadenas, de Telecinco y de Antena 3, ¿vale? O sea, de Antena 3 y de la primera. ¿Qué quiero decir con esto? Porque creo yo que se está cachondeando Sofía Suez Kun de Telecinco porque los tienes amarrados. El motivo, las audiencias las estáis viendo, son paupérrimas, son deplorables, no pueden ser peores, y ella ahora tiene el mango, la asa por el mango, el asa por el mango, y la verdad que es increíble porque lo está pudiendo hacer, está pudiendo reírse de ello. Ella sufrió hace tres años ese despido, ella sufrió también quizás porque también fue muy cabezona y podía haber llegado a algún tipo de acuerdo, pero bueno, digamos que a ella le dolió mucho eso y ahora se la está devolviendo con queso. Fijaros que a ella se la vuelve a llamar para superviviente. En esta nueva Telecinco más blanca se vuelve a llamar, ya no solo a ella, sino a Kiko Jiménez. Después del despido de Sálvame para superviviente 2024, ella para lo del estar, Maite Galdeano, que nunca ha dejado de estar, la verdad, las cosas como son, y Sofía Suescu decide la semana pasada no ir al de viernes, pese a que estaba invitada, algo que sentó muy mal y que algunos medios, quiero recordar que hasta incluso Libertad Digital, si no recuerdo mal, creo que también estuvo hablando del despido, el televisero, muchos medios, 20 minutos, bueno, de hecho tengo aquí alguna que otra que habla de esto, ¿no? Sofía Suescu implanta Telecinco y declina la invitación desde viernes para hablar de su paso por superviviente al estar. Esto fue la semana pasada que no quería coincidir con Olga Moreno, con Marta Peñate o para hablar del beso no beso de Bosco Martínez Bordiu, con lo cual, digamos que hizo lo que le dio la gana, se entendía por parte de muchos medios digitales que más o menos, bueno, llevan el asunto que no la iban a llamar más a partir de ahora, que de momento, hasta que se les pasara el enfado, no iban a recurrir a ella, pero fijaros que están tan mal de audiencia que ahora mismo lo que interesa, ahora que está todavía calentito, que Olga Moreno creo que hasta la semana pasada estaba participando también de colaboradora, es verdad que había una parte que se hablaba de superviviente, que eran otros colaboradores, pero que entendemos que a lo mejor esta semana también está y que a lo mejor incluso coinciden algunos de otros compañeros precisamente para hacer una especie de careo, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué digo que se está cachondeando? Porque la semana pasada dijo, no voy porque no me da la gana y esta semana ha dicho, yo voy ahora con un salario distinto, aparte de mis compañeros habituales, que bueno, van a estar todos, entiendo que hoy no van a estar todos, y hoy sí ha decidido ir, así que si os parece, eso sí, cambiamos de información, ya está confirmado, es según la vanguardia, y bueno, y Telecinco por supuesto, que son los que lo han comunicado, Sofía Suezcún acudirá de viernes después de no acudir la semana pasada con Marta Peñate, con lo cual se está cachondeando totalmente de Telecinco porque tiene la sartén por el mango, tiene la sartén por el mango, ahora mismo ella decide lo que puede y lo que no puede hacer porque sabe que es necesaria y ha sabido en mover los tiempos para la semana pasada quitarse de encima a Olga Moreno, a Marta Peñate, y esta semana, que sí, que a lo mejor coincide con Olga Moreno, con Marta Peñate no creo, va a tener prácticamente un sueldazo a cambio de pasar un rato sentada allí un par de horitas. Bueno, el desenlace de Superviviente All-Star ha sido uno de los más comentados en los últimos años tras la polémica generada en torno a la figura de Kiko Jiménez, Laura Matamoros, Rocío Madrid, Arancha del Sol y Ángel Quinto en Superviviente 2024. La edición de Leyendas también ha contado con una dosis de polémica principalmente protagonizada por Marta Peñate, eventual ganadora y Sofía Suezkun, con quien compartía amistad. Bueno, le tenía un cariño especial guardado, pero había detalles que si eres mi amiga no lo hace, entonces quise dejarlo ahí. En resumen, creo que Marta es muy egoísta y de yo poder dar mi opinión sobre un amigo, para ella fue una apuñalada, ¿no? Ella defendía a sus amigas, yo defendía a los míos, aseguró la finalista en el último debate del reality show tras el paso de la campeona de la semana pasada de viernes, ahora el turno es de Suezkun. Hay que recordar que se fue muy enfadada del debate final porque, la verdad, ella está acostumbrada a lo mejor al cuerpo a cuerpo a salir victoriosa, me refiero a Sofía Suezkun, y es verdad que la gente ya no la compra, no la cree, que el público estaba en contra de ella y que la mayoría de los concursantes también estaban en contra de ella, con lo cual se sintió muy sola, pese a que, bueno, tuviera el apoyo de Logan, Abraham y tal, que, bueno, intervenían poco, como siempre, intervienen poco, la verdad que Abraham y Logan televisivamente son lo más flojo que he visto, casi, casi les está espellizcando y ni se quejan, y evidentemente, pues, como entenderéis, pues salió muy mal parada, recordarlo de Alejandro Rubi, Alejandro Nieto, ¿no? Al final diciéndole qué pasa con las hondureñas, qué pasa con las hondureñas, bueno, ese momento fue increíble, porque empezó ella atacando a tope, él estaba como muy tranquilo, en plan tranquilo, y al final, poco a poco, se fue calentando, y al final, es que no nos tuvimos que hartar de reír, ¿no? Bueno, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta suma la tercera clasificada de Lolletar a las entrevistas de Nacho Palau, Macoque y Fernando Esteso, que se podrán, se podrán este viernes, se podrán ver este viernes, entiendo, ¿no? Que no está mal escrito, a las 22 de la noche en Telecinco, es decir, esta noche a las 10, ya lo tendremos, mañana, por supuesto, tendréis un vídeo resumen al respecto de lo más importante que sucedan de viernes. La superviviente rechazó acudir al formato la pasada semana, después de que Marta Peñate fuera invitada en primera instancia para celebrar su triunfo, y ella, evidentemente, cogió un cabreo y dijo, yo no me enfrento, o sea, no va a haber un debate 2.0, yo no voy a volver a hacer lo mismo que pasó la semana pasada, todos en contra mía, Marta Peñate con la sonrisita de ganadora, y dijo, yo no me veo en esa. Y bueno, jugó sus cartas, le salió bien, ella tampoco teme por perder del puesto de trabajo en Telecinco, en los últimos tres años ha tenido trabajo de sobra como influencer, tiene un montón de seguidores, creo que era un millón, un millón casi medio, un millón con cuatro, un millón cuatrocientos mil seguidores, con lo cual, ya os digo yo que no le hace falta que estando en Telecinco se está mejor, hombre, claro, se está mejor, te vas un ratito, te pagan miles de euros, claro que se está mejor, pero que no le hace falta prioritariamente, no, con lo cual ha estirado el chicle, le ha salido bien la jugada, se está choteando de Telecinco, y por una parte me alegro, porque creo que Telecinco como también es muy, es muy de no mirar las personas y de mirar el negocio, me alegro que este tipo de cosas le pasen a Telecinco, porque, hombre, yo creo que dentro de todo lo que es un negocio también hay que ver que hay personas detrás de ello y en esto son unos cracks en Telecinco, o sea, aquí hoy te necesito, mañana no te necesito, y aunque yo tuviera pactado contigo hace dos meses que viniera, como ya no me interesa, te dejo tirado, o sea, este tipo de prácticas son muy habituales en Telecinco, y evidentemente, pues esto no sienta bien, ¿no? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí, realmente, o básicamente es eso, que se sienta hoy en The Viernes, que lo ha hecho cuando a ella le ha apetecido, seguramente con un contrato superior por el hecho de haber sabido esperar ese momento de decir, no, no, yo no voy ahí con todo, no, no, yo aparte, con mi sueldo aparte, y yo tengo que ser, digamos, la cara visible de un The Viernes, yo no voy a ser opacada por Marta Peñate, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.